Hola a todos, bienvenidos a Comica y a vuestro canal de recetas fáciles. Soy Adrián Martínez y hoy os voy a enseñar el secreto mejor guardado de los navarros. Hoy vamos a preparar pacharán casero navarro y os voy a enseñar desde la recolección a cómo prepararlo en casa. Mirad, de aquí vamos a coger las famosas endrinas de Navarra, mirad, las cogemos a mano una a una. Pues como veis, estas son las famosas endrinas de Navarra y con esto vamos a preparar el pacharán casero. Y ahora cuando lleguemos a casa os enseño cómo se prepara. ¡Nos vemos luego! Hola de nuevo a todos, ya estoy en casa, ya hemos llegado de recolectar las endrinas y ahora os voy a enseñar. Cómo se prepara el auténtico pacharán navarro. Un pacharán casero que después de que lo probéis, no vais a querer probar otro. Es único. Al final del vídeo os voy a dejar puestos los ingredientes. Si os gusta, recordad suscribiros y darle al like. Como siempre, nos lavamos las manos y comenzamos. Bueno, pues preparar pacharán casero es muy sencillo y ahora os voy a enseñar cómo. Con las endrinas que hemos recolectado en el campo, lo primero que vamos a hacer es lavarlas para quitarles el posible polvo que puedan tener. Porque como habéis visto, son endrinas naturales y se crían silvestres en el campo. Estas que os estoy enseñando en el vaso es la medida que hay que poner por cada litro de anís que utilicemos. Porque para hacer pacharán casero lo único que se necesita son endrinas y anís. Y como la garrafa de anís es de 3 litros, pues le vamos a poner 3 vasos, que son unos 750 gramos de endrinas. Ahí vais a que se me escapa. Y esto es la crema de anís de 24 grados que vamos a utilizar para hacer nuestro pacharán casero. Las endrinas las hemos metido en una garrafa vacía de 5 litros y ahora solo nos queda poner el anís dentro. Y lo vamos a dejar macerando entre 4 y 5 meses. Ya no hay que hacer nada más, dejar que macere él solito. ¡Hostia! ¡Cómo se me ve la calva! Bueno, pues hace unos 4 o 5 meses aproximadamente que metimos nuestras endrinas en el anís. Las pusimos a macerar, le hemos dado una vuelta cada 10-15 días y ya tiene un color rojo precioso. Mirad que bien nos ha quedado. Mirad que color rojo más bonito. Ahora solo nos queda el siguiente paso, que es filtrarlo y embotellarlo. Y tendremos nuestro pacharán casero listo para disfrutarlo. Y ahora para embotellarlo, mirad, esto es una media, el mejor filtro que existe. Se lo ponemos al embudo, lo ponemos en la botella vacía y lo único que tenemos que hacer es filtrarlo en la botella. Una vez filtrado, ya lo tenemos listo para beber. Solamente hay que meterlo en el frigorífico para servirlo bien frío. Y ya tenemos nuestro pacharán casero listo para disfrutarlo. Mirad que color más bonito. Y tener cuidado con lo que veis, no sea que digáis tonterías. Pues ya veis que es súper sencillo preparar el pacharán casero. Lo único que nos cuesta, pues como unos 4 meses prepararlo. Pero el resultado os aseguro que os va a encantar. Es un pacharán único. Cuando lo probéis, no os va a gustar ningún pacharán comercial. Espero que os haya gustado la receta. Nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. De aquí os dejo los ingredientes. Y recuerda, si bebes, no conduzcas.